Gloria a Jesús, hay una nube terrible en el campamento de los hebreos, Gloria a Jesús, mi alma adora la gloria del Eterno, sea Cristo glorificado, vayan cornetándose los seguidores y los perseguidores, todos los perseguidores, que se vayan cornetando uno por uno, todos los perseguidores, por favor, todos los que nos aborrecen, los que nos odian, los que nos critican, los que nos murmuran, los que no quieren ver muertos, que se vayan cornetando uno por uno, sea Cristo glorificado, los seguidores, los perseguidores, cornetense uno por uno, que hoy hay una nube terrible en el campamento de los hebreos, tú el que quiere aprender, mi hermano, de la escritura, tú el que quiere aprender de la palabra del Señor, que se corneta y se sigan cornetando, que hoy hay un estudio muy poderoso y muy sobrenatural, y el tema es hablando de los extraterrestres, según las escrituras, según la Biblia, yo siento candela, ya oye, hablando de los extraterrestres, según la escritura y según la Biblia, que ustedes saben que cuando vamos a hablar de la escritura, no es un cuento de caperucita roja, que nosotros te hablamos, nosotros te hablamos la escritura, tal como está, y vamos a hacer una oración poderosa, para empezar este poderoso estudio, que dice la Biblia de los extraterrestres, cierren sus ojos, tú el que tenga sus ojos abiertos, que lo cierre, que vamos a hacer una oración, que la mando a Jesús, clamando a Dios, clamando a Dios, clamando a Jehová, Dios de Israel, clamando a Jesús, al Rey de Reyes, y Señor Todopoderoso, para que Él se glorifique en este estudio, hablando de los extraterrestres, Padre que estás en el cielo, te adoramos, te bendecimos, Dios, Padre te honramos, te damos la gloria, la alabanza, te damos la pleitesía, Dios amado, mire este poderoso estudio, hablando, Dios mío, de los extraterrestres, Dios amado, que dice la Biblia, Dios amado, gloríficate, Dios mío, ve respaldando, baja la rema, baja la revelación, que hay un power, que hay un poder, Dios mío, que sea usted moviéndose, que sea usted fluyendo, que sea usted, Dios amado, tomando, Dios mío, el dominio y control del escenario, mira que nosotros no hacemos nada, el que hacer es tú, Dios amado, yo pido que usted se glorifique y respalde, de una manera sobrenatural, yo sé que hay gente que se van a edificar, yo sé que hay gente, Dios amado, Dios mío, que van a aprender en este día, Dios mío, si existen o no existen, los extraterrestres, que dice la Biblia, respecto a los extraterrestres, Dios amado, Padre, mira que no tengo nada que dar, Dios mío, yo pido, Dios mío, que sea usted glorificándose, respaldando, mandando tu espíritu santo, Dios mío, Dios eterno, que se glorifique y respalde, en este poderoso estudio, mira que lo vamos a hacer breve, puede ser que duremos 20 minutos, 25, 15 minutos, puede ser que duremos media hora, lo que usted diga, Dios amado, pero yo pido, Dios mío, que sea usted glorificando y respaldando, de una manera sobrenatural, y en especial en este día, Dios amado, Dios, gloria a Jesús, y que es lo que nos llamó la atención, mi hermano, de hablar de este poderoso tema, respecto a los extraterrestres, mi hermano, de una mujer que está viral por ahí, que se llama, mi hermano, Mafe, Waker, mi hermano, Waker, gloria que a Dios que esto, mi hermano está viral por todas las redes sociales, esta mujer colombiana, que supuestamente habla con extraterrestres, una lengua rara, una lengua extraña, una lengua de demonios, usted sabe con quién está hablando esa mujer, tú crees que esa mujer está hablando, amado con OSNI, de los que han visto, mi hermano, la NASA, y de los que han visto los científicos, tú crees que con esa lengua esa mujer se está comunicando con OSNI, tú sabes con quién se está comunicando esa mujer, esa mujer se está comunicando con espíritu inmundo, escucha, yo siento gloria, esa mujer es espiritista, esa mujer le trabaja al diablo, esa mujer le sirve al diablo, cada vez que esa mujer abre mi hermano su boca, amado y pronuncia esa lengua, esa mujer está invocando legiones de demonios, escucha, yo siento gloria ya, y la gente coge en tu achite, tú crees que es un meme lo que ella está haciendo, tú no sabes que esa mujer está invocando demonios, tú no sabes si esa mujer está provocando espíritu de accidente, yo siento gloria aquí, tú no sabes si esa mujer está provocando espíritu de infarto, de preinfarto, de rame cerebral, de muerte, de sicariato, de droga, y la gente publicando por todos lados, esa lengua promoviéndola por todos lados, y tú no sabes que esa mujer está invocando al diablo, arrepiéntete, para que no te lleve el diablo, oye, mándale, mándale este mensaje a esa mujer, mándale walker, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que buscar de Jesús, tú tienes que acercarte a Dios, una santa quima, la Biblia establece en Hechos 319, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, más fue igual que esa mujer colombiana, tiene que buscar de Jesús, deja de servirle al diablo, deja de servirle a los demonios, Cristo te hace un llamado hoy, para que no te lleve el diablo, Cristo viene, y está a la puerta, yo siento gloria aquí, el espacio a mí no me da aquí, esa mujer se está haciendo multimillonaria, yo no comencé a investigarla, esa mujer espiritista, y la que le enseñó a ella, también espiritista, esa mujer invoca demonios, hay gente que han certificado que ella la ha sanado, pues el diablo no sana, el diablo no sana cáncer, no sana sina, y tú sabes cuánto vale la consulta de esa mujer, la ascensiones, 75 dólares, para ella invocaste el demonio, y hacerte una consulta, una sesión, tienes que darle 75 dólares, y eso era antes de hacerse viral, ahora que ella está viral, para que tú haces una sesión con ella, y ella invocaste el diablo, y ella invocaste los demonios, tú tienes que dar 500 y 1000 dólares, y hay gente, mi hermano, que lo están dando, porque hay gente que quiere, mi amado, las cosas positivas, las cosas espirituales, pero sí, sin aceptar a Jesús, porque ellos saben que para recibir sanidad de Dios, tienen que arrepentirse, ellos saben que para recibir las bendiciones de Dios, tienen que arrepentirse, y por eso hay muchos, que están acudiendo al diablo, escucha, arrepiéntete, que Cristo viene, y él está, a la puerta, dice que se ganó, una fortuna multimillonaria, o antes del 19, la Biblia establece que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras, eran malas, la gente le ama más al diablo que a Dios, si una gente te enferma, envidia ir a la iglesia, van donde un brujo, si una gente tiene un problema, en vez de ir a la iglesia, van donde un espiritista, donde el hechicero, la Biblia establece en Mateo 11.28, venía a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y esa mujer, dice que supuestamente, se comunica con los extraterrestres, Maffel Walker, esa mujer tiene muchísimos seguidores, mandándole estos tipos de dólares, hay una consulta, son 500 mil dólares, la gente preferida, esos 500 dólares, para que ella la sane, la gente preferida, esos mil dólares, y que el diablo, le resuelva su problema, y no acepta que su, a Maffel Walker, esa mujer colombiana, se la va a llevar el diablo, y tú también, por consultarla, te va a llevar, el diablo, pero Cristo quiere, que hoy, tú te arrepientas, y busques, de Dios, esa mujer, si no se, si no se arrepiente, el diablo, se la va a llevar, yo le voy a mostrar, por la Biblia, que ella está buscando espíritu, por la Biblia, yo le voy a mostrar a ustedes, que ella está invocando espíritu, por la Santa Escritura, yo le voy a mostrar a ustedes, que ella está invocando, espíritu demoniático, que significa extraterrestre, las palabras extraterrestres, son seres, que no pertenecen, a la tierra, son seres, que no pertenecen, a este mundo, y hay seres, que no pertenecen, a este mundo, pero no son ovnis, como lo dice la NASA, como lo dicen los científicos, no son ovnis, como yo lo ven, como tú lo ves en fotos, no son eso, pero hay seres, que no pertenecen, a la tierra, y se los voy a buscar ahora, busca tú, el que tiene esa escritura, busque la escritura, que no hay ni un estudio bíblico, que yo no le he hablado a ustedes, por la escritura, para yo venir aquí, y hablar de palabras de mi mejor, yo no hago nada, yo le hablo por la escritura, para que si ustedes, no se arrepienten, y no se conviertan, yo les digo a ustedes, él le habló por la escritura, y ustedes, no me decieron, nadie, va a tener, excusa, excusa, escucha lo que dice la escritura, yo les voy a mostrar a ustedes, que si existen extraterrestres, pero no los extraterrestres, que dice, NASA, no, 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 yo les voy a mostrar a ustedes, extraterrestres son seres, que no pertenecen a este mundo, y hay seres, que no pertenecen a este mundo, miren lo que dice Apocalipsis 5, en el nombre del Padre, el Hijo Espíritu Santo, a mí, y vi en la mano derecha, del que estaba sentado en el trono, eso en el cielo, un libro escrito por dentro, y por fuera, 511, perdón, dice así, y miré y oí la voz, de muchos, ángeles, alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millones, de millones, oye, ahí habla de millones, y millones de seres, pero no era en este mundo, era en el cielo, entonces los extraterrestres, son seres que no pertenecen a este mundo, entonces los extraterrestres, son ángeles, o son demonios, escucha, en las masas cefálicas, que te las vamos a explotar hoy, escucha lo que dice la escritura, busquen su Biblia ahí, al cagüete, escucha lo que dice la escritura, Daniel capítulo 7, verso 9, Daniel capítulo 7, verso 9, estuve mirando, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido, era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza, como lana, limpia, su trono, llama de fuego, y la rueda del mismo, fuego ardiente, y un rigo de fuego, procedía, y salía delante, de él, millares, de millares, le servía, y millones, y millones, asistían delante de él, al juez, al juez, santo, y los libros, fueron, abiertos, ver los ángeles, esos son nuestras terrestres, que no son, seres de este mundo, tú no ves gente, que han visto ángeles, y se le han desaparecido, digo, ve un ángel, y eso, hasta, hasta en cámara, lo han visto, las cámaras, han notado ángeles, y han desaparecido, así mismo, los demonios, han tomado forma de OSNI, escucha, que la cabeza tuya, va a ver que recogerla, con pala mecánica, porque los demonios, tienen el poder, de tomar figuras, y porque los demonios, toman la figura de OSNI, y se le aparecen a gente, y la NASA lo han visto, en estos últimos tiempos, han visto, miles de videos, de imágenes, que han visto OSNI, pero no son los OSNI, que dice la NASA, como tú lo ves, no, son demonios, que toman esa figura de OSNI, y la gente lo ve, y desaparece, y usted dirá, pero para qué los demonios, o Satanás, hace que los demonios, tomen esa figura de OSNI, oye, escucha lo que dice la escritura, tú sabes por qué Satanás, está trabajando, y que los demonios, tomen esa figura de OSNI, y se haga viral, de que los OSNI, van a venir a emberrir la tierra, y hay naciones, que han concordado, y han dicho, cuando venga la invasión de OSNI, con las naves, nosotros vamos a unirnos, para atacarlos, esto se ha hecho viral, esto, amados, se ha promulgado, por las redes, por los periódicos, por las plataformas, de que, va a venir una invasión de OSNI, en una nave, y se va a llevar, parte de la tierra, tú sabes para qué Satanás, haga eso, para cuando venga la venida de Cristo, como dice la Biblia, en primera de Tesalonicense, 4, 16, dice que el mismo, que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, lo que haremos, que no, seremos arrebatados, oye lo que dice la Escritura, que los cristianos, de verdad, van a ser arrebatados, para el cielo, primera de Corintios, capítulo 15, verso 52, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos, resucitarán incorruptibles, y nosotros, seremos transformados, como Satanás sabe, que hay una profecía, de que Cristo, va a arrastrar su iglesia, de que Cristo, se va a llevar a los cristianos, amados, los demonios, han tomado figuras de, de OSNI, han tomado, amados, figuras de OSNI, con naves, y esto se ha hecho popular, de que va a venir una invasión de OSNI, pero, ¿cuál es el propósito? para que cuando Cristo, se lleve la iglesia, amados, salga por la telenoficia, salga por las radios, salgan por la plataforma, de que los OSNI, rastaron, amados, la mayoría, del mundo, pero a nosotros, no nos va a arrebatar OSNI, mananzo, no, no, mayanda, aquí más, a nosotros, no nos van a arrebatar, los extraterrestres, el que no va a arrebatar a nosotros, es el rey de reyes, y señor, de señores, es el propósito del diablo, y tú dirás, pero para que ellos toman esa forma, y se aparecen en platos, ese, ese, esa es la herramienta de Satanás, para que el mundo crea que vamos a ser rastados, por OSNI, y esto se ha hecho viral, esto se ha popularizado, amados, los extraterrestres existen, pero no como lo dice la NASA, los extraterrestres son ángeles, y son demonios, y los que han visto la NASA, y los que han visto la gente, son demonios, pero nosotros, no vamos a ser rastados por OSNI, vamos a ser rastados, por el rey de reyes, el señor, de señores, soportame un poco de la locura, esa mujer que está hablando de esta terrestre, tiene al diablo, el demonio que está invocando, más fue el mujer que arrepiéntete, una sanda quima, más fue el mujer que busca de Dios, amados, etiqueta este video, compártelo, es al alfa, que tú quieres compartir, hijo del diablo, es a chimbala, va a compartir, y que el concierto, ahora que tiene, el corrupto y el perverso, di que, di que, di que, di que en el estadio olímpico, no va a compartir esto, la palabra del señor, la palabra, no va a compartir esto, hijo de sataná, escucha, los ángeles tienen carro, escucha lo que dice la escritura aquí, salmos, 68, 17, mira lo que dice aquí, en la escritura, que yo se lo voy a hablar, yo no voy a hablar hasta por la escritura, porque los demonios, toman esa forma de ovni, y salen en una nave, por la escritura, se lo voy a demostrar, es por la escritura, todo lo que nosotros hablamos es real, todo lo que habla la confraternidad es real, porque hablamos por la escritura, si nosotros hablamos de nuestra propia cuenta, ustedes no creyeran, pero como es la escritura, y la escritura te hiere, la escritura te golpea, no te conviene creernos, pero si no le crees al Dios que esté en nosotros, a Jesús que esté en nosotros, te va a llevar el diablo, escucha, escucha lo que dice aquí, 68, 17, quiero hacer breve, no quiero durar mucho, porque yo sé que hay gente que tienen que ir, y que supuestamente trabaja, y que para su trabajo, y ahí hay mucho que, el trabajo de ellos es la droga, es vender creer, es vender perico, y gente dice, hermano, es un trabajo, es un trabajo, ¿y por qué tú le estás pagando un sueldo al DEA? ¿Por qué tú le estás pagando un sueldo a la dirección, a la policía? Si es un trabajo, si es un trabajo, ¿por qué cuando viene la policía, tú tienes que salir con él? ¿Qué es trabajo del diablo? Tú me estás hablando a mí, eso no es un trabajo, eso es del diablo, excusa, Cristo viene, y el fin está a la puerta, 68, 17, escucha lo que dice la escritura, los carros de Dios, se cuentan, por ventanas de millares, de millares, los carros de Dios, en la escritura, escucha lo que dice aquí, sacaría cinco, mira lo que dice aquí, digo los carros de Dios, escucha lo que dice aquí, sacaría cinco, de nuevo, alcé mis ojos, y miré, y aquí un rollo que volaba, ve como lo ven los científicos, un rollo, veis volando un platillo, veis volando un cubo, veis volando esto, la escritura que lo dice, es que esto está en la Biblia, no hay una cosa que tú me digas, Felipe, eso es pecado, oye, yo te lo busco por la escritura, un mago hasta llama, yo te lo busco por la escritura, para que tú entiendas, que somos enviados de Dios, los enviados de Dios, no hablan de ellos mismos, los enviados de Dios, hablan de la escritura, hablan de Dios, escucha, yo siento candela, hoy, hoy, yo siento poder, escucha lo que dice aquí, de nuevo alcé mis ojos, y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? y respondió, veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo, y diez codos de ancho, escucha lo que dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale, sobre la faz, de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está, de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, falsamente, como está, del otro lado del rollo, será destruido, dando a entender, que el que peca, el que hurta, el fornicario, el adúltero, el que fuma cigarrillo, el que fuma juca, el que habla mentira, dice que está del lado, del rollo que volaba, esos son los demonios, no son osnis, tú el que está pecando, está del lado, de esos osnis, que supuestamente son osnis, no, son demonios, ellos andan por el mundo entero, hay gente ahí, que lo tienen en su cuerpo, y esos demonios, te ponen a robar, te ponen a atacar, te ponen a matar, te ponen a violar, pero hoy Cristo quiere, libertarte, Cristo, quiere darte, vida, excusa, Juan 831, conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libre, Juan 836, que el hijo del hombre, os libertad, seréis verdaderamente, libres, Cristo quiere, libertarte hoy, más tome acá, o más allá, Cristo quiere darte vida, hoy, viste que esos, esos ponidos son demonios, tienen carros, tienen vehículos, por eso que tú ves que aparecen en nave, son seres espirituales, que están terrestres, seres que no son de este mundo, los demonios no pertenecen a este mundo, los demonios son seres espirituales, no necesitan de este mundo para vivir, el único mundo que tiene, el único planeta que tiene vida es este, el planeta tierra, ninguno de los planetas tienen vida, escucha, no hay un ovni, ni que en Marte, ni que en Júpiter, no, 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 los ovnis que supuestamente han visto, han visto los científicos, son demonios, ellos lo han visto, eso es verdad, ellos lo han visto, eso es verdad, ellos lo han visto, pero son demonios, y andan por el mundo, escuchen, el propósito es que para cuando nosotros seamos ratados, di que que fue ovni, segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16, dice la Biblia que los sirios, iban hasta acá, al pueblo de Israel, el liceo, y dice la escritura, que cuando iban hasta el liceo, dice que el criado le dijo, señor, son muchos, y el liceo le dijo, son más los que están con nosotros, que los que están con ellos, y el liceo le dijo, señor, ábrele los ojos, para que él vea, los seres espirituales, que no son de este mundo, que están con nosotros, cuando el señor abrió los cielos, vio mucha gente armada, y con carros de fuegos, veis, seres espirituales, como el extraterrestre no permanece en ese mundo, tienen eso, ángeles, los ángeles son extraterrestres, no son de este mundo, escucha, los demonios son extraterrestres, no son de este planeta, es por la escritura, y dice que lo vio con carros, de fuego, entonces, eso que tú has visto, dice que con plotillo, dice que con nave, dice que volando, son demonios, escucha, segunda de Reyes, capítulo 2, la Biblia establece, que el liceo, cuando andaba con Elías, dice que Elías fue arrastrado, y fue apartado, en un carro, no era un carro normal, no era un carro como lo que tuve ahora, dice que que vulgate, dice que que lamborghini, y la Biblia habla de carro, la Biblia establece, en Hebreos 11.3, que lo que se ve, fue hecho de lo que no, se veía, y dice que fue arrastrado, en un carro, de fuego, escucha, fue arrastrado, en un torbellino, y fue apartado, en un carro de, ve que habla de carro, los ángeles, tienen vehículos, tienen carro, no como, no como los de Aquino, pero lo tienen, y tu sabes, porque los demonios, tienen su, su platillo, y los demonios, hacen figuras de Oni, en patillo, porque los, los demonios, eran ángeles, lindos y bellos, y cuando ellos, se rebelaron contra Dios, ellos se rebelaron, con todo, en su platillo, ellos se rebelaron, con todo, en su carro, escucha lo que dice la escritura, es la escritura, que tiene la razón, habaron el que se perdió, la confraternidad, hablándole, por diablo, y por malo, porque todo lo que nosotros, le hemos hablado, es ahí, oye, rebelese, quien quiera rebelarse, rebelese, profeta, evangelista, misionero, diácono, rebelese, todas las plataformas, mátenos, si tienen que matarnos, pero nos van a matar por esta, cuando nos maten, van a decir, esa gente murieron, predicando la palabra, Mayam, esa gente murieron, hablando de, y la escritura, va a ser un honor, morir, por la escritura, escucha, porque los demonios, tienen su hoja, tienen su platillo, y tienen su vehículo, porque cuando ellos se rebelaron, se fueron con todos, y vehículos, escucha lo que dice la escritura aquí, Apocalipsis capítulo 12, 12 verso 3, también apareció otra señal, en el cielo, y aquí un gran dragón, escarlato, ese es el diablo, que tenía siete cabezas, y diez cuernos, y en su cabeza, siete de ademas, y su cola, arrastraba la tercera parte, de las estrellas del cielo, Satanás arrastraba, la tercera parte, de los ángeles, y se volvieron demonios, los demonios, que hoy están tormentando a la gente, y se están apoderando a la gente, eran ángeles, se rebelaron, y se volvieron demonios, varón, ahí habla de estrellas, usted verá, que las estrellas, son los ángeles, escuchen lo que dice, la escritura aquí, Apocalipsis capítulo uno, verso veinte, escuchen lo que dice, la escritura aquí, el misterio, de las siete, estrellas, que han visto, en mi diestra, y de los siete candeleros, de oro, las siete estrellas, son los ángeles, usted vio, entonces el dragón, arrastró la tercera parte, de qué, de las estrellas, de los ángeles, y yo te busqué, en los versos bíblicos, que los ángeles, tienen carros, entonces cuando digo, se rebelaron contra Dios, que Satanás, lo indujo, ellos se fueron, con todo y vehículo, y esos ovnis, que están viendo la gente, son demonios, y esos platillos, que están viendo, son los vehículos, que se llevaron, no existen los ovnis, extraterrestres se existen, porque los extraterrestres, no son de este mundo, pero no son los ovnis, que dice la gente, son ángeles, y son demonios, entonces, la que está embocando, esa dique colombiana, dique hablando, con extraterrestres, es una lengua del diablo, una lengua satánica, ella está hablando, con demonios, y si no se arrepiente, se la va a llevar, el diablo, a todo lo que la sigue, a todo lo que la siguen, también, porque hay muchos, que le están haciendo memes, y hay muchos, pero hay muchos, que la siguen, y hay muchos, que están pagando su billuyo, para, para que ella le haga consulta, cuando tú habito a Dios, cubrando, usted cree que yo le voy a cobrar a ustedes, para que yo hable de la palabra de Dios, ahí ustedes tienen que entender, que con el diablo, que ella está hablando, cuando tú habito a Dios, cobrando para consultar, o para hablarte de la palabra, ella está invocando el diablo, y por eso el diablo, es tan malo, que el diablo quiere matarte, y aparte también quiere que quitarte lo poco, dinero, que tú tienes, escucha, escucha lo que dice la escritura, que ya terminamos con esto, Colosense, Colosense 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, y las que hay en las tierras, visibles, invisibles, que es lo que dice la NASA, que es lo que dicen los científicos, que los onditos, que supuestamente son personas invisibles, que aparecen, se desaparecen, que son de otras galaxias, que son seres espirituales, seres desconocidos, yo creo lo visible y lo invisible, ve que hay extraterrestres, porque hay seres, que no pertenecen a este planeta, si se desaparece un ángel, y se movió rápido, eso es un extraterrestre bueno, un ángel, no un ondito, ni lo ondito existe, ni lo extraterrestre, que dice la NASA, tampoco existe, ahora si se desaparece, un ondito feo, demoniático, eso es un demonio, oh capítulo 1, verso 6, dice la Biblia, que un día vinieron a presentarse, delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también, Satanás, Satanás espiritual, tú veas a Satanás, Satanás, pese a que estés al lado tuyo, ahora mismo, que Dios te guarde y te libre, y puede ser que el te, si tú estás viendo pornografía, estás viendo películas de misterio, tiene una juca, ahora mismo, tiene un tabaco amarigüeno, ahora mismo, ahora mismo, él está delante de ti, al lado de ti, él está ahora mismo, y dice que cuando Satanás fue, le dijo, de dónde estuvieras, de rodear la tierra, un ser espiritual, rodeando la tierra, lo que pasa es que tú no lo ves, pero hay personas, que si la van a ver, Satanás, se le va a ser visible, ellos la van a ver, se va a desaparecer, hay demonios, con que tú no lo ves, son seres invisibles, hay gente que lo van a ver, y se van a desaparecer, entonces así mismo, ellos toman figuras de ovnis, y de platillos, para que la gente lo vea, pero el propósito es, para que la gente crea más los ovnis, y crea más los platillos, y que va a haber una invasión, para que cuando Cristo venga, digan los, os, ni se lo llevaron, y no crean en Cristo, no crean en el rastro de la iglesia, pero aunque el diablo, quiera hacer esa obra, no va a poder, o más toma, nada más anda, porque la gente sabe, que Cristo viene, y él está, a la puerta, oye hasta aquí no ha ayudado el Señor, así que Dios te bendiga, y Dios te guarde, esa mujer, mafe, es al diablo, que tiene encarnado, que se arrepiente, y que busque de Jesús, y a todos sus seguidores, ya yo le hice entender a ustedes, que con demonios, que ella está hablando, por la escritura, ¿por dónde fue que le hice ver? ¿por dónde fue? ¿por dónde fue que usted vio? ¿por dónde fue que usted se dio cuenta, que ella está hablando, con espíritu del mundo, ¿por dónde fue? por las escrituras, y que los hornis que están apareciendo, son demonios, porque los hornis no existen, ni existe vida, en otro planeta, por la escritura, ahora si existe vida, ¿a dónde? en el infierno, o, en el cielo, el que se fue con Dios, y se arrepintió, va a descansar eternamente, por el que se murió en pecado, va a irse para el otro mundo, ¿cuál es el otro mundo? el infierno, a que mase por arriba, y por abajo, como, la repa, vamos a hacerle el llamado, a tú el que no quiere que los osnis, esos demonios que andan por ahí, te lleven para el infierno, porque son demonios, la que está invocando esa mujer, son demonios, esos son los extraterrestres, que no son de este mundo, los demonios, esos son, esos son, no son los ovnis, si tú no quieres que esa gente te lleve, ni el diablo te lleve, arrepiéntete hoy, busca de Jesús, pero si tú quieres que lo bueno te lleve, ya está yo, soy extraterrestre, ya la masa, la masa cefálica del agua fundí hoy, porque yo no, yo tampoco soy de este mundo, míralo ahí donde lo dice, varón, te voy a hacer un recorte, al recorte que tú quieres, hijo del diablo, Juan 15, 19, 18, si el mundo os aborrece, como ustedes me aborrecen y me critican, sabe que a mí me ha aborrecido antes que vosotros, dice Jesús, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero, porque no soy del mundo, aquí es que está hablando, a los seguidores de Cristo, yo no soy de este mundo, hasta yo si esta terrestre, yo no soy de este mundo, yo creo que no soy ovni, ni soy esos demonios, que dicen la masa y los científicos, pero yo no soy de este mundo, dice, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo, oh, aborrece, yo no pertenezco a esta tierra, yo pertenezco al rey de reyes, y señor de señores, yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco al cielo, porque mi morada, está en el cielo, repita conmigo, todo aquel que quiera Jesús de Nazaret, todo aquel que quiera arrepentirse, todo aquel que quiera convertirse, todo aquel que, tú el que quiera aceptar a Jesús, tú el que quiera buscar a Dios, como su único y su físico, no estamos en chiste, no estamos en mueca, no estamos en burla, Cristo viene, amado el diablo, se está llevando la gente, a diario están muriendo jóvenes, a diario están muriendo jóvenes, a diario jóvenes mueren, avaliado, a tiro, apuñaleado, macheteado, y todavía la gente está diciendo, quiero memes, quiero burla, nananzo, aquí no estamos en baústa, calla, tú el que está en burla, salgase del libre, tú el que está en burla, espántese, manoma, nayo, toma, calla, no estamos en burla, estamos en Cristo, y de que las almas, se arrepienta, repita conmigo, y diga, señor Jesús, en esta hora, me arrepiento, de mi pecado, me arrepiento, de mi maldad, aborra mi nombre, del libro de la muerte, y encribe mi nombre, en el libro de la vida, y que no sea borrado, jamás, ayúdame a perseverar, en tu camino, hasta que tú vengas, o yo vaya a ti, en el nombre de Jesús, amén, y amén, todo aquel que ha respetido, esta oración, visita una iglesia, sana, doctrina, pentecostal, de la mujer que usa en su falda, hasta los pies, la blusa, hasta la muñeca, los hombres andan con su camisa, manga larga, pantalón fino, sin rincón, sin odio, sin raíz de amargura, sin celo, sin envidia, sin propotencia, sin fornicación, sin adulterio, y a usted se arrepintió, y se convirtió, todo aquel que hizo, esta oración, ya todos me conocen, Felipe Guzmán, evangelista del Señor, gloria a que Dios, Dios bendiga a los evangelistas, que están unidos, a la confraternidad, soporte mi locura, Pedro Sán, todos los evangelistas, predicador, sedeño, predicador, Iván Pepín, Johnny Polanco, también el evangelista, gloria a que a Dios, aleluya, catalino, todos los pastores, Dios bendiga el pastor, la llegan presidente, de la confraternidad, definido por la sana doctrina, y nuestro pastor, vicepresidente, Nahum Roble, Polanco, lo que dice la Biblia, de los extraterrestres, Cristo viene y el fin, se acerca, Dios te bendiga y Dios te guarde.